Los círculos posteriores son quizás una de las figuras más difíciles de conseguir en la práctica de las clavas y los masos. Esto se debe principalmente a la poca movilidad o restringida movilidad de hombros que poseemos la mayoría de las personas y sobre todo las personas sedentarias o que no están acostumbrados a entrenar con movilidad con cargas. Por eso es muy importante tener un buen swing, un buen péndulo posterior para que la clava gane altura. Rotación, extensión de codos. Flexión de codos, rotación, extensión de codos. 10. Flexión, rotación de hombros. Voy acá a las dos. Flexión. Posterior, que es lo que acabo de decir, mira, yo que estuve entrenando. Controlo, vento, controlo. No se desocupa a cero. Controlo. Vento, controlo, vento. Extensión. Extensión de codos. Clava gane. Flexión. Rotación de hombro. Extensión de codos. Flexión. Rotación de hombro. Extensión de codos. Lo tenés que poder controlar. ¿Se entiende? Y podés trabajar a un brazo también, con un bastón, para aumentar la movilidad en el hombro, en este movimiento. Línea media. ¿Se entiende? Si esta es la línea media acá posterior, salgo bloqueando por detrás. Hago el péndulo por detrás y no me recupero con un círculo estricto. Con una clava pesada no voy a poder. ¿Se entiende? Con esta clava yo puedo decir, mira, círculo medial, ¿no? Y me recupero acá. ¿Puedo? Sí. Si estos son mentequinos, no puedo decir. Pero yo qué voy a tratar de hacer cuando voy para atrás. Ganar la máxima que es. La máxima altura, que era. Recordá que sin unos buenos círculos, tanto posteriores como anteriores, te perdés toda la esencia dinámica de la práctica con esta herramienta. También todo el entrenamiento de movilidad aumentada con cargas, acelerando y desacelerando.